Primera pareja salvada esta noche lo anuncia la señora Moria Kazan en la pareja de... ¿Kenny Palacio Morena Sánchez? ¡Kenny Palacio C! ¡Vamos, Kenny! ¡Vamos! La segunda pareja salvada esta noche lo dice el señor Marcelo Polino en la pareja de... ¡Tulia Costa de Sánchez! ¡Tercera pareja salvada esta noche es la pareja de... ¡Coti Romero! ¡Festejan el streaming! ¡Mira, ya salieron todos! La última pareja salvada esta noche, en esta noche de jueves tremendo. Con un alto nerviosismo lo va a decir la señora Pampita, es la pareja de... ¡Julie Castro Rodrigo Bechanea! ¡Julie Castro! ¡Julie Castro Rodrigo Bechanea! ¡Adentro! Ahora sí, señoras y señores, se viene lo que ustedes van a decir. Mónica Farro, Rodrigo Jara, si querés que sigan, baila Farro al 3002. O Juliana Díaz, Rodrigo Guta, baila Juliana al 3002. ¡Gracias! ¡Gracias!